La música no quiere parar Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más La música no quiere parar ¡Ay, qué calor! La música no quiere parar Que se te sube, que se te pega Que va pa' un lado, cosita buena Que te enloquete, que te divierte Que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres Que lo deseas, que lo rumbeas Que el ritmo, ritmo, donde tú vayas Donde tú bailas, donde tú quieras Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Me ama más Yo soy candela, soy candela, soy ancho Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más